El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, decretó este lunes una movilización parcial en el país debido a la escalada de las tensiones en el enclave de Nagorno-Karabaj. El domingo, Aliyev decretó también la ley marcial en todo el país y un toque de queda en algunas ciudades. Al intervenir ante el Consejo de Seguridad del país, el mandatario prometió no ceder ni un ápice en el conflicto con Armenia. Azerbaiyán no llevó a cabo ninguna provocación. Azerbaiyán está simplemente defendiendo sus intereses, apoyando su posición y siguiendo abiertamente su política. Hemos declarado repetidamente que Nagorno-Karabaj es la principal patria histórica de Azerbaiyán, y es cierto. Si ambos bandos se culpan mutuamente por agresiones, los dirigentes del autoproclamado independiente Nagorno-Karabaj dieron un paso más adelante este lunes, hablando de la participación activa de otra potencia de la región. Quiero declarar que no solo Azerbaiyán, sino también Turquía está en guerra con nosotros. Están usando las principales armas y municiones modernas disponibles en el ejército turco, drones y aviones. En Ereban, apoyo mayor de Nagorno-Karabaj, se reunieron centenares de civiles dispuestos a dar una mano a su ejército. En las pocas horas que lleva el conflicto, ya son decenas las víctimas fatales de ambos bandos. A principios de los años 90, el enclave fue escenario de una guerra en la que murieron 30.000 personas. Desde entonces, las autoridades aserbaianas han tratado de recuperar el control de la misma. Aunque se acordó una paz en 1994, la querella territorial siempre causó inestabilidad en la región.